A petición propia ha comparecido Carlos Fernández Carriedo ante la Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el seguimiento y la evaluación del diálogo social en nuestra comunidad. El consejero de Empleo ha repasado una treintena de resultados alcanzados gracias a los acuerdos en esta materia entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales, entre los que destacan la formación a trabajadores, el plan de empleo, la intervención en crisis empresariales, las medidas de conciliación, las ayudas a la vivienda o el plan estratégico de inmigración, entre otros. Pero como ha señalado el titular de Empleo, el diálogo social no es algo ganado para siempre. Por ello es necesario el compromiso de todos, tanto de quienes hoy estamos al frente de las organizaciones sociales y económicas y de los respectivos gobiernos o del Parlamento, como de quienes puedan estarlo en el futuro o quienes puedan tener responsabilidades también en los próximos años en los respectivos ámbitos. Y aquí hago un llamamiento específico a los grupos parlamentarios representados en esta comisión y a través de sus señorías para que se sumen a ese compromiso de cuidar, proteger, defender y desarrollar el diálogo social, poniendo en valor sus acuerdos y sus resultados. Fernández Carriedo ha pedido a esta comisión que se siga profundizando en el diálogo social y difundiéndolo para que así se contribuya a una mayor competitividad económica y una mejora del bienestar de los trabajadores de Castillen.